¿Qué tal? Muy muy buenos días chicos de tercer año secundaria. Bienvenidos aquí a la plataforma del Banguarrum. Estamos en esta primera semana comenzando el cuarto bimestre, último bimestre de este año 2020, esperando de verdad que sea mucho mejor que los bimestres anteriores para continuar con los temas dentro del área de gramática. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso con respecto al tema del pronombre para entrar la próxima semana de lleno al tema del verbo. Y es muy importante tener en cuenta este tema, pues es un requisito indispensable para poder trabajar el tema del verbo y su conjugación, tomando en cuenta sus accidentes gramaticales, especialmente el accidente de persona, en donde hablaremos efectivamente de la relación que tienen los pronombres con los con los verbos. ¿Ok? Así que vamos a hacer un repaso rápido y vamos a dedicarnos durante la semana de las clases en vivo a desarrollar muchos ejercicios de reconocimiento del pronombre en cuanto a su clasificación, pasando por el personal, el demostrativo, el posesivo y la diferencia que hay entre un pronombre, ¿sí? Y lo que es un determinante o adjetivo determinante, ¿ya? Para reconocer cuándo es quién, dependiendo de la función que cumpla dentro de un enunciado. Los pronombres, por su etimología, significan en vez del nombre, por el nombre o en lugar del nombre. ¿Ok? Con esta significación se da a entender su condición de palabra sustitutiva. Tradicionalmente se decía que era sustituto del sustantivo o nombre, pero actualmente se habla de que es sustantiva no solamente del nombre, sino de un sintagma nominal, una estructura que funciona como sujeto. O sea, ya no reemplaza a una palabra, sino a una estructura, básicamente. Los pronombres, perdón, simplifican y flexibilizan la expresión, evitando la repetición de uno o más nombres, como por ejemplo decir Camila, Pilar, Juan y Felipe conversaron hasta la tarde. Ellos son muy amigos. Yo puedo simplificar y flexibilizar a Carmen, Pilar, Juan y Felipe con una sola palabra, que en este caso sería ellos el pronombre en tercera persona en plural. Esa es la función básica que cumplen los pronombres, específicamente el pronombre personal. Los pronombres no tienen valor por sí mismos, sino presentan un valor representativo, ¿no? Tanto los personales como los demostrativos, solo que los demostrativos, aparte de reemplazar a un sustantivo, nos dan una idea de distancia. O los posesivos, que dan una idea de pertenencia y así sucesivamente. Su identidad está dada por el sustantivo al que se refiere en cada caso, más allá de las ideas que también puedan señalarse. Los pronombres se caracterizan por no tener significado concreto, sino un significado ocasional, como ya hemos dicho, y cumplen diferentes funciones. Ahora bien, los pronombres se pueden clasificar, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, en personales, demostrativos, los posesivos, los numerales, los indefinidos, los relativos y los enfáticos, llámese interrogativos o exclamativos. En cuanto a los pronombres personales, son aquellos que reemplazan a las tres personas gramaticales, considerando primera quien habla, segunda quien escucha y tercera quien observa, las anteriores. Y también clasificando los pronombres en tónicos y átonos, como ya los hemos visto en las clases anteriores. Ejemplos como, un momentito, ahora sí, ahí está. Ejemplos como, él se fue ayer. Aquí tenemos dos pronombres, él y se. Que pertenecen a la tercera persona, por lo tanto, se refieren a la misma persona en masculino. ¿Sí? Tercera persona del singular. Que podría ser Juan, Miguel, Pedro o Enrique. Os llamaré. ¿A quién? A usted. A ti. ¿No? Segunda persona del singular. Y qué propósito este pronombre, ¿sí? Ya no es muy utilizado, salvo en expresiones dentro de documentación, documentación dirigida a altas entidades, básicamente. ¿Ok? Bien. En cuanto al pronombre personal, recordaré yo que reemplazan a las personas gramaticales. ¿Ok? Que presentan significado ocasional, al igual que los demás, lógicamente, ¿no? Los pronombres demostrativos, a partir de aquí, los pronombres nos van a dar, aparte de reemplazar a un sustantivo, nos van a dar una idea con respecto a este en relación al objeto al cual está reemplazando. Los demostrativos, donde está mi puntero, ahí está, sustituyen al sustantivo en primer lugar como pronombres y como demostrativo señalan la distancia con respecto a quien habla. Por ejemplo, cuando tú dices, no es por esa calle, es por esta. Esta, como un pronombre, ¿sí?, en primer lugar que reemplaza a calle, ¿ok?, y en segundo lugar nos da una idea de distancia, en este caso cercanía en relación a mí, que es quien está hablando, el hablante, ¿ok? Entonces, como pronombre reemplaza y como demostrativo idea de distancia. Este, esta, estos, estas y así, masculino, femenino, singular o plural. Los posesivos, ¿sí?, los pronombres posesivos, a diferencia de los demostrativos, se refieren a seres, cosas o ideas poseídas por alguien. En este caso, reemplazan a un sustantivo o a un sujeto, pero a la vez nos da una idea de pertenencia, ¿no? Esta maleta es mía. ¿A quién reemplaza a mía? A maleta. ¿En referencia a quién? A la primera persona, a mí. ¿Ok? Entonces, nos da una idea de pertenencia o posesión en relación al objeto a quien está reemplazando. Los numerales, como ya sabemos, son aquellos que indican cantidad, reemplazan al sustantivo, indican cantidad u orden de forma precisa, conocida. Estos se clasifican en cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos, ¿ok? Como ya hemos establecido en clases anteriores. Ejemplos como, de los diez pastelitos, diez, ¿sí? Es un numeral, pero en este caso no pronombres, sino adjetivo, porque acompaña al sustantivo pastelitos. De los diez pastelitos, me comí dos. ¿Dos qué? Dos pastelitos. Te refiero a pastelitos. Y a la vez señala cantidad. Una cantidad conocida, por lo tanto, es un pronombre numeral cardinal. ¿Ok? Los indefinidos, todo lo contrario a los numerales, designan seres o cosas cuya identidad o cantidad es imprecisa, vaga, inexacta, se desconoce. Por ejemplo, no recuerdo a ninguno de ellos, ninguno, que pueden ser, lógicamente, personas, amigos, seres humanos. A ellos se refiere, por lo tanto, reemplazan sustantivos, un grupo, y nos dan una idea de cantidad vaga con relación a ellos. ¿No? Y a la vez de identidad, que se desconoce, básicamente. Los relativos, recordemos que hacen referencia a alguien o a algo que se ha mencionado antes en el discurso. O que se sobreentiende, que se infiere en este caso, que se interpreta. ¿Ok? Ejemplos como, el hombre que me miró era mi tío. ¿Quién es qué? El hombre, efectivamente, es un antecedente. En este caso, se produce un proceso de referencia por anáfora. El referente va después del referido. El amigo del cual te hablé era ingeniero. ¿Quién es el cual? El amigo, pues. ¿Ok? Hace referencia al amigo. El presidente a quien me dirigí era ruso. ¿Quién es quién? El presidente. Una forma aclarativa o algo así. El niño a cuyos padres. ¿Sí? A ver, aquí es esto. A cuyos padres. Conozco. No está. ¿Quiénes son cuyos? Los padres. ¿Ok? Entonces, esa es la función de los pronombres relativos. ¿No? De hacer referencia a un sujeto. ¿Sí? Que se ha mencionado antes. O en algunos casos, que se mencionará después en un discurso. En este último caso, hay un proceso de catáfora. Donde el referente aparece primero y el referido después. Y terminamos con los pronombres enfáticos. ¿Sí? Enfáticos. Fuerza de voz. Mayor entonación. Dentro de ellos, los interrogativos y exclamativos. Que a propósito, llevan una tilde enfática. Y sirven para formular oraciones interrogativas directas. O también oraciones exclamativas. Designan seres o cosas cuya identidad se desconoce. Básicamente. ¿Quién ha venido? ¿Quién? Como pronombre interrogativo. ¿Y quién es él? Tercera persona. ¿Quién ha venido? El que ha venido. ¿Y quién es quién? El que ha venido. Especie de trabalengua o algo así. Pero para que puedas entender claramente que como pronombre reemplaza un sustantivo. Pero que a la vez se utiliza para formular oraciones interrogativas. ¿Sí? Que quede claro ello. Entonces, estos son todos los pronombres que existen dentro del castellano. Para un alumno de tercer año de secundaria es muy importante su reconocimiento. ¿Sí? Para poder utilizarlos adecuadamente dentro de nuestros diálogos o conversaciones o enunciados. Ya sean orales u escritos, básicamente. A continuación, lo que vamos a hacer ya es algunos ejercicios de reconocimiento, ¿sí? Por bloques, tomando en cuenta las clases de pronombres vistos durante estas últimas semanas. Vamos a comenzar en primer lugar con los pronombres posesivos, ¿sí? Voy a hacer un solo ejemplo nada más, ¿ok? Por ejemplo, con la número 5. Amigos míos. Entonces, aquí yo tengo un posesivo. He dicho posesivo, ¿ah? Posesivo. Míos. Pero este posesivo está en función de qué? En función de adjetivo. ¿Como modificador de quién? Del sustantivo amigos. Pero avanzo, digo amigos míos, los nuestros empataron. ¿Nuestros qué? Se refiere a amigos. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto es un pronombre posesivo. En plural. Masculino. ¿Ok? Bien. Ahora vamos con los demostrativos, si no me equivoco, efectivamente. Y también vamos a trabajar un solo ejercicio, ya que el resto lo trabajaremos durante las clases en vivo. Vamos a trabajar la 5. También la 5. Dice, aquellas. Aquí también hay un demostrativo, pero ¿en función de qué? En función de adjetivo. Porque es un modificador de mujeres, que es el sustantivo. Aquellas mujeres no son como esas. Ahí está. Esas. ¿A quién hace referencia? A mujeres. ¿No? Y como ya hemos dicho, suena de una manera despectiva, ya que a los pronombres demostrativos también se le conoce como pronombres despectivos. Femenino y a plural, ¿sí? La idea de distancia, ¿no? Vamos a tomar también la número 5. Y dice, tantos eran que muchos se asustaron. Tantos, ¿qué dice? No dice, pero se sobreentiende o pueden ser personas, ¿sí? Que muchos, muchos que, tampoco dice, que pueden ser personas también, amigos, vecinos. Tantos eran que muchos se asustaron. ¿En función de qué? En función de pronombres indefinidos. ¿Ok? En primer lugar, se desconoce la cantidad y también su, su identidad. Y avanzamos con reconocimiento de pronombres numerales y su clasificación. También utilizaremos o analizaremos, perdón, la número 5. Dice, solo dos se salvaron. ¿Dos qué? Pueden ser dos personas, pueden ser dos alumnos, pueden ser dos soldados, dos amigos. Entonces, aquí está en función de pronombres porque reemplaza sustantivos y a la vez numeral cardinal porque nos da una idea de cantidad conocida, cantidad exacta. ¿Ok? ¿Listo? Muy sencillo, ¿no? Efectivamente, el tema es muy sencillo siempre y cuando le prestes la mayor atención y lógicamente estés revisando el material que envío con anticipación. Pues bien, terminamos en esta oportunidad con los pronombres relativos, ¿sí? Ya sabemos que señala a un sujeto el cual ya se mencionó con anticipación o se sobreentiende. Hacer una especie de inferencia con qué propósito para no caer en la redundancia. Vamos a trabajar también la número 5 y ahí vamos a dar por concluido nuestro tema de esta semana. Veo aún que, como relativo, que la gente va a la playa en donde no es difícil descansar. Veo aún que, ¿quién es qué? Lo que veo, pues. ¿Qué es lo que veo? Que la gente va a la playa. Se sobreentiende, ¿no? Que la gente va a la playa en donde y donde es donde la playa. Entonces cumple la función de pronombre relativo porque hace referencia a un sujeto que se nombra con anticipación. ¿Ok? Espero que hayas ya podido entender más claramente el tema con esta explicación que he dado el día de hoy. No te olvides de revisar el material y darle me gusta al video. Nos estamos viendo la próxima semana con otro nuevo video. Y bueno, cuídense mucho. Hasta pronto.